Soy Mercedes Sabores y soy gente de montaña. Desde chica siempre mi familia fue muy de llevarnos de, no te digo de camping, pero de picnics y de estar mucho en Villa Langostura. Soy de la ciudad de Neuquén, así que todos los inviernos teníamos un departamento acá, vinimos siempre los inviernos a esquiar. Y bueno, yo creo que es mi familia la que de chica me puso en la montaña y después me vine para acá a Bariloche a trabajar con los cóndores. Y ahí me convertí en instructora de esquí, en guía de montaña, en guía de esquí. Y bueno, es lo que me fue poniendo cada vez más cerca de la montaña. Yo me llevo bien con la gente de montaña. Me gusta, me siento cómoda. Diría que mis amigas, si me digo, son más gente de la montaña porque es con la que comparto lo que me gusta que es la montaña. Y la verdad que siento como que la montaña me ha dado un montón y es como que siento a veces ganas de hacer cosas por la gente o por la montaña. Como que si ahora que estoy como guía de esquí de montaña, digo, bueno, hagamos un evento, juntémonos. Es como que me gusta tratar de más de, no dejo de hacer mis cosas y todo, pero bueno, tal vez si puedo tirar una onda en hacer algo por ese deporte o por la gente de ese deporte. Y hoy acabo de terminar una clase de esquí, así que en el invierno trabajo de instructora de esquí. El año pasado terminé el curso de guía de esquí de montaña también. Así que bueno, justo esta semana es medio un mix. Estoy más ya con un grupo de americanos que esquían más fuera de pista. Así que bueno, tratando de irme un poco también al uso de las pieles y más al fuera de pista. Y está bueno, es como que me gusta también un poquito de todo. Un día, bueno, salió la posibilidad de ir hasta el base, hasta el campamento base del Everest. Y es como que no, la verdad que no me convenció mucho porque nada, era como que ir hasta el base mientras que los otros iban a la cumbre. Así que medio como que lo descarté, pero después cuando salió que también podía ir a la cumbre, que la verdad que ni se me había ocurrido que podía yo estar al alcance de hacerlo. Y bueno, nada. Me fui para allá. Hay gente que con la edad que tiene, hace maravillas. Es como que me encanta, se siente re motivadora. Y también me encantan los chicos que repilas y que tienen toda la vida por delante. Y no sé, es como que trato de meterles la montaña y que no se vayan para cualquier otro lado. Y que hagan una vida sana, deportista. Es como que a todos me gusta motivar. Todos se merecen algo tan lindo como la montaña. Y no sé, yo tengo que arrebentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.